Eh, ¿qué te deseáis de otro lado de la pantalla? Aquí TKMKMK jugando a Uncharted, el tesoro de Drake Y bueno, vamos a comenzar y vamos a seguir más bien con esta gran serie Por el capítulo 2, en busca del dorado Vamos a comenzar por aquí Recordamos que en el capítulo anterior lo dejamos Donde... que venían piratas y los matamos Y dejamos a la chica por ahí En una isla panameña, creo que era, no sé, la verdad Porque no lo dicen en ningún momento Y como veis aquí hay monos, hola monos Soy muy monos En fin, vamos por aquí El juego la verdad es que es un... una pasada Fijaos los gráficos que tiene Son impresionantes Ya que están remasterizados De la Play 4 Bueno, la verdad es que sí Francis Drake es... Bueno, luego os lo cuento Como el ídolo de... de Nazandra Ica Que es el protagonista este El que lleva la camiseta de blanco y vaquenos No lo entiendo Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese cacharrón Déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro callejón sin salida Eso es lo que tú te crees Déjate Bueno, fijaos Vale Vamos por aquí Vale, me acuerdo de esto Madre mía De esto, ¿no? Me he cagado, la verdad Bueno, ahora está más claro Como veis el juego tiene unos gráficos de cojones, eh Unos dos mil años más Vamos por aquí Por aquí, como veréis No tiene salida Y yo aquí me quedé bastante tiempo estancado Pero ahora no me voy a quedar tiempo estancado Porque eso es lo que hay que hacer ¿Veis? Por aquí Lo sueles aquí ¡Uepa! Salta Vale, bien Perfecto Salta ¡Uepa! Vale, bien ¿Suena hueco? Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo ¡Uepa, no! Vale, bien Vamos por aquí Vale Saltamos Saltamos otra vez Subimos por aquí Y tiramos esto ¡Bum! ¡Ah, tomamos por culo! ¡Buen trabajo, chicos! Vale Vamos por aquí Voy a hacerlo por capítulos, se supone Pero... Vamos a necesitar linternas, dice Pero bueno Creo que voy a hacerlo por capítulos ¡Hostia! Me he cagado, tío Porque la verdad es que Es un juego Que va por capítulos Y tiene 21 capítulos Y 21 partes No está nada mal Lo intentaré hacer con menos partes Ya que algunos capítulos son Son cortos Como el anterior Y así Y puede que Que sea tan corto Que pueda juntarlos en uno Así que Bueno, eso Es lo que esperabas, ¿eh? Sí ¿Dónde está el maldito oro? Ah, este sitio lo limpiaron Hace... Puto Sullivan No, no fue Drake Mira esto Parece que los españoles Llegaron antes que... ¿Qué pasa, Sully? No estoy buscando un trozo de lata Soy de deudas hasta las cejas Cantaba con esto Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales Ya, siempre te he dicho Que te alejes de los chicos malos ¿Y de las chicas malas? ¿Sí? Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera He visto cómo la miras Elena Por favor Elena Fischer Chaval, en el amor y en la guerra Todo vale ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo Estás en un lío Seguro que esos españoles dejaron mucha basura What the fuck Vale, hola Toma Con cuidado Hay una buena caída Vale ¿En serio? ¿Tengo pistola? Vale Hay que encontrar un modo de pasar Hay que pensar Sully Hay que pensar Sube Vale, bien Vamos por aquí La verdad es que es un juego impresionante, ¿eh? Te lo juro Oye Déjame a mí Vale La luz de la De la Play 4 Es decir, de Vale Yo la mantendré abierta Mira si puedes bloquearla desde el otro lado Vale La luz del mando de la Play 4 se pone amarilla Vale, suelta Esto tendría que aguantar Lo que es súper guay No sé por qué Me gusta Rápido, Sully Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto ¿Tú crees? Vamos a ver Vale Y ahí está el cuaderno Sí, aquí está Parece una especie de lámpara O un brasero A ver si puedes encenderlo Así que Después de quejarte tanto del puro Ahora sirve para algo ¿Eh? Ahí estamos Lo enciende Vale ¿Y qué tenía que hacer? Wow Hay que encontrar un modo De quitar los escombros Vale Trucazo Vamos Ya se hallo Vale, cuidado No te quemes Vamos por aquí Vale, bien ¿Y ahora? Uf Vamos por aquí Oh, cuidado Me cago en todo Nos ha pillado, tío Nos ha cogido ahí Vamos a ir por abajo Por abajo Vamos a soltarnos Por favor, cógete Vale, gracias Solta Salta para arriba Salta Salta para arriba Baja Salta para arriba Para arriba Muévete para abajo Vamos, vamos Vamos Para abajo Y ahora Liana Vale, bien Somos Tarzan Vale, esto no se puede romper Ni hacer nada Joder, con Tago, ¿no? Que me mojo Que me mojo Vale Y ahora ¿Y ahora qué hay que hacer? Vamos por aquí A ver Creo que hay una escalera Atrás todos estos escobros ¿En serio? Ah, pues sí Vale 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 Vale, sí que hay Pero vale No lo había visto ¿Vale? No te creo No Me cago en Ala, tío ¿En serio? Vamos a ver Vamos a hacerlo rápido Que ya me lo sé El putzer Baja Baja aquí Baja aquí Baja aquí Baja aquí Baja Bueno, sube Más bien Baja Vamos 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 Y ya está Vale Y ahora aquí Cogemos Por aquí Y rompemos Nos matamos Por culo Vale Vamos por aquí Va a estar bajando Vamos por aquí Oye tú ¿Vienes o qué? Gracias Vale Vale, lo enciende El bracero El trasero En fin Vale, perfecto Y vamos por aquí Si llegamos Por aquí Bueno ¿Y esto qué es? Buah, chaval ¿Qué te parece? Espera Reconozco Esos símbolos El orden De estos signos Tiene alguna importancia Vale Uno Dos Desde abajo Tres Cuatro Vale Vamos a ir viéndolos Ese no es El primero Luego está este Vale, ese es el primero Vamos a subir por aquí Sube Triángulo Primero, vale El segundo era El del león Vale, sube eso Perfecto El del león Ese es el del león Vamos a ver Vamos a comprarlo Por si acaso Bueno, el del león no Sino el de El del hombre es Conada Sugentando Un bastón Vamos a subir por aquí Sube Vale, bien Está aquí Maybe No Me cago en todo Vamos 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 Y baja Vale Hay que saltar Para allá Vamos Y luego Para allá Vale Este no es el del león Madre mía ¿Dónde está el del león? Está allí Vale Vale Enciéndelo Perfecto Se sube eso Cogemos y ahora creo que es la pelota ¿No? Vale, no Es eso No se puede ir por ahí Vamos a dar toda la vuelta La verdad que este puz de caza un poco Cansa, perdón No caza ¿Cómo va a cazar un puz de? ¿Cómo se caza? Con un puz de Es decir Madre mía Que skill Suba Te angro Uy Me he equivocado del botón Atención Que sube Sube Vale, sube por aquí Corre 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 Madre mía Que habilidad Vale, baja Y el último está aquí Sube, por favor Gracias Salta Vale Triángulo Ahí estamos Y ahora va y lo he hecho mal Sería un lol Vale, perfecto Se suben todos Y se abre el load en medio Me cago Vamos por aquí Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Sí, parece que hay una escalera en un lado Esta es la escalera De acuerdo Pero ten cuidado Vamos a ver Vamos a ir por aquí Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja Eh, vigila donde pisas ahí abajo Cuidado ¿Dónde? Vale, bien Buah, chaval Que hostia Se me caía Vale Vale Triángulo No A lo mejor moviendo esto Vale, sí Ahí está Se mueven Vamos por aquí Vale Joder Pensé que me mataba, tío Vale Estamos nadando Madre mía Se moja Estoy empapado Si le preguntas ahora ¿Quién va a ganar el balón de oro? Nathantric Se moja Madre mía Joder, cómo salta, ¿no? Sube Vale Vamos por aquí Vale Bien Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Lo conseguí Estoy al otro lado ¿Puedes abrir esto? Vale, gracias Pues la verdad es que sí What the fuck Ven para acá Vamos a recargar Y vamos por aquí ¿Qué es esto, tío? Vamos a ver Parece Un jarro de aceite de oliva ¿Sabes? Virgen extra Vamos por aquí ¿Esto qué es? Vale, necesitamos a Suri Venga, Suri Vamos por aquí Uf, me acuerdo de esto Uy, sí Parece segurísimo Cuidado Puede que me muera Pero no tengo ni idea Vale Y ahora tendremos que ir para allá Saltando Vamos por aquí Parece que vamos a dar a algún sitio Más nos vale que sea allá Pues la verdad es que sí Si escucháis mucho la play Lo siento, ¿vale? Luego intentaré hacer Bueno, en el siguiente capítulo Intentaré hacer Que no se oiga tanto Un trucazo para que no se oiga tanto Pero bueno Si se oye, perdonadme Alrededor de esto ¿Alrededor de qué? Una estatua Una estatua Una estatua de oro Una inmensa estatua de oro Y mira aquí Esta gente Está adorando esa cosa Al menos Creo que es gente Suri Claro El donado El hombre de oro El hombre de oro Suri no era una ciudad de oro Era esto El hombre de oro Mi libro El hombre de oro Estará disponible Huellas Madre mía Atención Las squeegees Las squeegees Vamos a ver Las huellas Atención Por aquí Vale, cuidado Suri no te mates Que hay una buena caída Aquí Joder Vaya, eh Me dirá como 3 metros De esto Vamos a ver Pues sí, me dirá como 3 metros Y lo ha saltado como si nada ¿Sabes? Se ha metido una hostia El Suri Wow De idea Vamos por aquí Wow Chaval ¿Escucháis? Wow Es que la capacidad gráfica Que tiene este juego Es impresionante Fijaos el agua Es impresionante No lo entiendo ¿Cómo puede ser tan buena? Vamos a subir por aquí Que me maten Debió de subir por el río En una inundación Y se quedó encallado Vamos a echar un vistazo ¿Eh? No, espera, espera, espera Aquí hay algo chungo ¿Chungo? Te comportas como si nunca hubieras visto Un submarino alemán En mitad de la jungla En serio Te diré que hacer Tú quédate aquí Yo iré solo a comprobarlo Te llamaré si me topo con algún Nazi ¿Eh? Sí, claro Allá tú Espera, espera Suétame esto, ¿vale? Vale Parece que tendré que hacerlo Por las malas Vamos por aquí Vale, chicos Creo que lo voy a ir dejando aquí Gracias por ver el vídeo Comentad en los comentarios Suscribíos a mi canal Si no lo estáis De like si te ha gustado Me lo agradecería bastante Y bueno Me podéis seguir en Twitter Y en Facebook Que, bueno Lo tenéis en la descripción Si me queréis seguir por ahí Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!